¡Y coño un tanque! ¡Puere, puere, 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 puere! ¡Aaaaaaah! ¡Hostia! ¡Aaaaaaah! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde te has metido, guío? ¿Pero qué? ¿Pero qué mierda? ¿Qué puta broma es esta? ¡Ey! ¿Qué pasa, Peña? ¿Qué tal estáis todos? Espero que de puta madre, y estamos en la saga Monstruo Buu, estamos en Dragon Ball Budu Kiteki H3, y estamos en la batalla por el universo, el último capítulo ya de la saga de Monstruo Buu, se me ha parecido rapidísimo, no sé si a vosotros también, pero bueno, vamos a dejar ya de tonterías, vamos a sacar unas espadas, sí, me siento seguro que voy a sacar espadas, y ahora sí, me gusta esta transformación, me mola, me mola. Pero yo creo que va a pasar a otro capítulo más, no lo sé, igual me estoy equivocando, ¿vale? Toma ya, primer ataque, empezamos bien, estamos en el mundo Kai-Yo-Sin, así que vamos allá. ¡Ay, me las da bolitas, el monstruo buu, pequeñito! A ver, a ver, esa bolita pequeña, ¡pum! ¡Uy! A ver, ahora es cuando Vegetta se está sincerando, por primera vez, que admite que Goku es el mayor guerrero que ha habido en todo el universo. ¡Eh, maldito enano! No, relaja un poco el culo, el chaval. Bueno, aquí sí que no vamos a encontrar ninguna bola de dragón, porque me acuerdo que lo intentaba un montón de partidas y nada. ¡Uy, qué bien la esquivaba el tío! Bueno, 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 pero yo soy más rápido, soy más rápido, soy más rápido. ¡Oh, no! Eso no mola. Mira cómo se mueve el monstruo buu, pequeñito, en este juego. Súper gracioso, o sea, está súper chetado este personaje, eso, es increíble. Venga, monstruo buu, ven a mí. ¡No! Me he movido mal, estaba intentando girar para la derecha y he girado para la izquierda sin querer. Venga, a ver, vamos allá. Que hasta el juego parece que va un poco lento por toda la parrafada que me está diciendo Vegetta, o sea... ¡No, eso no! ¡Eso sí que no! El sueño recupera vida el mamón de él. ¡Uf, menos mal, menos mal! ¡Venga! ¡Corre, cómetelo! ¡Muy bien, monstruo buu, así me gusta! Venga, venga, va, 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 va. ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Cállate, Vegetta! Quiero que vaya el juego bien, que vaya rapidito. Vale, ahora sí que va más rápido, porque está a punto de acabar. Ahora se están yendo un poco lento, pero no pasa nada. ¡Uf! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡El monstruo buu no me consiguió hacer nada, eh! ¡Vamos allá! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Otro suelo! ¡Y te comes la super onda explosiva! ¡Genial! ¡Me escapó! Vale, ahora que se ha callado... ¡Va bien! Vale, perfecto. ¡Potenciación al límite! Ya que lo hace él, pues lo hago yo, ¿no? Ya lo está viendo... ¡Vamos, vamos, 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 no, eso no quería que hiciera. Buah, no, que de golpes le he lanzado y el tío las ha esquivado todas, eh. Buenísimo. ¡Epa! Oye, el combate creo que lo voy a ganar y todo, o sea... Ahora, mira, pues ya parece que no. A ver, ¿qué ocurre? ¡Me he cambiado! ¡Oh, oh, oh! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Adiós, monstruo! ¡Uy, por eso le he ganado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Epa! ¡No, me largo! ¿Acabo con el ya? ¡Oh, no, 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 no! Mira cómo ha aumentado ya la velocidad del combate. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, qué impariza! ¡Toma ya! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Hemos... Acabo de terminar el combate en cero coma y no debe haber ocurrido lo que acaba de ocurrir, pero, bueno, pensaba que me lo iba a poner más difícil. Pero... ¡Ah, pues no! Pues mira, pensaba que se había acabado y no, no ha sido así. Así que, bueno, yo creo que ya de aquí me despido. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, me gusta, si os ha llegado a la patata favoritos y suscribiros para más. Y yo pensando que iba... lo he hecho mal, pero no, sí parece ser que lo he hecho bien. Así que, bueno, yo me despido. Espero que os haya gustado y un saludo, chavales. Hasta la próxima. ¡Chao!